La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El privilegio Yo creo en la ley de la compensación Cuando tú dejas algo por Dios Dios siempre te compensa con algo mayor Yo no estoy en Panamá porque quise venir a Panamá Y tampoco estoy aquí en Arraejan porque quise venir a Arraejan Dios me dijo que viniera aquí Yo quiero ver las manos de la gente linda de aquí de Arraejan Ninguno de Panamá de allá Yo quiero ver, levanten las manos Los que son de aquí, los que vinieron de aquí Wow Dile un aplauso a esta gente Amen Gracias, gracias, gracias Gracias Podrían levantar las manos en confianza Porque yo no voy a pedir ya otra ofrenda hoy Todos lo hacemos con una ofrenda Y aquí no hay pactos Aquí no hay selladeras de palabra Nada de ese engaño Y engaño Porque eso no es palabra de Dios Trae todos los bienes a la folie Y ya con eso, ya Y con eso estamos haciendo maravillas La iglesia que empezó en Colombia Hoy tuvo una asistencia de 170 personas Un aplauso al Señor Amen Pastor Joel Gloria a Dios La iglesia está en San Juan También está creciendo poderosamente Y ahora Y yo pido también excusas Por traer tanta gente de Panamá para acá Una pregunta ¿Yo le cobro un centavo a ustedes por los buses? Oh, gracias Por gracias Les amo Bueno En esta atmósfera Aquí no hay ningún aire que funcione El único aire que funcione es que usted se sopla Así que si yo no puedo aguantar la chaqueta Me la quito ahorita ¿Me la quito ya? No, que se libre Yo soy libre Ven Gloria a Dios Y estoy asustado Porque Me cambiaron el mensaje que iba a predicar Tremendamente Y eso siempre es peligroso Aleluya Vamos a ver Fá Mayor Mi Padre Mi Padre Onipotente es No lo puedes negar Dios de milagros y poder En el cielo escrito está Fue un milagro Los astros se colgó Y al mundo en su órbita Lo instaló Mas cuando me salvó Y me revivió Fue un milagro De gracia Y amor Su gloria aquí podemos ver No se ni a la mitad De su grande tronó El poder Sabré la eternidad Fue un milagro Los astros se colgó Y al mundo en su órbita Lo instaló Mas cuando me salvó Y me redimió Fue un milagro Fue un milagro De gracia Y amor De su bondad Y su poder La Biblia Habló Y cada ave Y cada flor Son muestras De su amor Fue un milagro Los astros se colgó Y al mundo en su órbita Lo instaló Mas cuando me salvó Y me revivió Fue un milagro De gracia Y amor La majestad de mi Señor Se ve en la creación Pero una obra es mayor Mi pecado Mi pecado Él llevó Fue un milagro Los astros se colgó Y al mundo en su órbita Lo instaló Mas cuando me salvó Y me redimió Fue un milagro De gracia Y amor No sé si ustedes saben que Venimos de una Conferencia En Chicago Donde Acabamos de celebrar Los 40 años De existencia De mi ministerio Y del ministerio Maranata Hemos estado La semana entera Predicando Cantando Gritando Necesito la gracia De Dios Para tener voz Para predicarle a ustedes Aleluya Ayer Cuando iba a volar Vi que me habían cancelado El pasaje Yo dije No como va a ser Arrayán me está esperando La religión me está esperando Y el diablo Me está esperando Y yo no puedo permitir Que se sientan mal Porque yo no fui Tuve que comprarle Un pasaje Casi tres veces El precio Y yo dije Ellos valen Más que eso Aleluya Estamos aquí Para tres cosas Esta multitud De gente Que usted ve Del Centro Internacional Maranata Era la con 40 De Colomera Han venido Voluntariamente Voluntariamente Han venido Porque el Espíritu Santo Los han traído Por un año Y cinco meses Yo he traído Un hospital Que sanar gente Que levantar gente Que ayudar gente Y hay una presencia De Dios Lo que hace La diferencia En este ministerio Es la presencia De Dios Y sabemos Que sin el Espíritu Santo No podemos hacer Le invito Que levante las manos Y le pida Al Espíritu Santo Que en esta inauguración Vaya Él se haga presente En este lugar Y que esta iglesia Nunca pierda Jesús Y nunca Pierda la gracia Y nunca Y nunca Pasa Mahasaya En Cotoro Shalimama Holy Spirit Espíritu Santo Se me ayuda Se me ayuda Hasta el fin Espíritu Santo Se me ayuda Se me ayuda Se me ayuda Hasta el fin Sin tu ayuda Nada puedo Que no De mi ayuda Hasta el fin Voy a predicar Un mensaje Que Dios me dio Hace algunas Semanas atrás Y que no sería Un mensaje Para una inauguración No Sería un mensaje Para una iglesia Que tiene un año Pero como yo Prediqué la convención Que estamos En el tiempo De la aceleración Profética Yo confío Que aún Los que vienen Por primera vez Aquí a Maranata A Rayan Tendrán oídos Para oír Porque son Gente madura Y esto es Lo que quiero Hablarle hoy Los ministros Que la iglesia Necesita Amén Y voy a tomar Como ejemplo El ministerio De mi patrón Ministerial Que se llama Pablo Y voy a Compartir Algunas ideas Que él Depositó En diferentes Partes De sus epístolas Donde él habla De cuál es El ministerio Que una iglesia Necesita Para que camine A la altura De lo que Dios Quiere Y para que sea La iglesia Que tiene que ser En primera Corintios Nueve Dos Tres Pablo dice Si para otros No soy apóstol Para vosotros Ciertamente Lo soy Porque el sello De mi apostolado Sois vosotros En el Señor Mis queridos hijos Que andan conmigo De Panamá Ellos saben Quien soy yo Me han visto En todas Las manifestaciones Le he expresado Mi fragilidad Mi debilidad No le escondo Nada Pero ellos Son el sello De mi apostolado Y decía Pablo Contra los que me acusan Esta es Mi defensa La mayor persecución De Pablo Venía De falsos ministros Que creían Que su ministerio Era degradar Y poner en duda La legalidad Del llamamiento Y oficio apostólico De Pablo Porque Pablo Era un apóstol Peligroso No se adaptaba No era un camaleón Era un hombre íntegro Era un hombre vertical Era un hombre Espiritual Era un hombre Que amaba a la iglesia Que amaba a Jesús Aunque ellos No le llegaban a Pablo Ni a los tobillos Ni tenían Las credenciales De revelación Que Pablo Tenía Atacaban Y menospreciaban El ministerio De este Gran apóstol Esta era La forma Como ellos Estos falsos Ministros Del tiempo De Pablo Trataban De engrandecerse Ante la iglesia De los corintios Sucede Que la estatura Apostólica De Pablo Los hacía sentir A ellos Como enanos Y creían Que solo Podían Sobresalir Destruyendo La credibilidad De Pablo Parece que Las cosas No han cambiado Mucho Todavía Hoy en día Hay enanos Ministeriales Sin trayectoria Sin historia Que tratan De degradar A los verdaderos Ministros Del Señor Para así Ellos brillaran Ante el mundo Como los que Traen el verdadero Evangelio Ahora Entiendan esto Como único Un enano Puede ser Más grande Que un gigante Es tirándolo Al suelo Y parándosela Encima Aún así Sigue siendo Enano Ahora Entienda la mano Hacia a mí Y bendígame Para que Dios Me use Glory Glory Sácalama Halleluja Halleluja Glory Como están mis hijos Yo creo que Hace más fresco Afuera Que adentro Halleluja ¿Cómo es posible Que los panameños Amen a un extranjero? Yo no soy extranjero Yo tengo mi cédula Gracias Vamos a ver Quienes son Estos ministros Que la iglesia Necesita En el mundo entero Ay gracias Número uno Pablo le dice A los corintios En segunda Corintios Uno veinticuatro Segunda Corintios Uno veinticuatro No que nos Enseñoremos De vuestra fe Sino que Colaboramos Para vuestro gozo Por la fe Estáis firmes Número uno Los ministros Que la iglesia Necesita No estamos Para ser señores De ustedes Quiero empezar Por ahí No estamos Para enseñorearnos De ustedes Estamos para Colaborar Con ustedes No somos superiores Porque tenemos Un título De apóstol Profeta O profeto No somos Superiores Porque Porque Mandamos No Somos servidores Porque el mayor Debe servir No hay lugar En el verdadero Ministerio apostólico De enseñorearse Ni de la conciencia Ni del dinero Ni de la libertad De las ovejas De las ovejas Jesús Jesús nos mandó A ser libres Y somos libres Y yo estoy orando Que Dios levante Este ministerio En el mundo entero No estoy hablando No estoy hablando De maranata Estoy hablando De la iglesia De Jesús Y Pablo dice No, no Nosotros no nos enseñoramos De vuestra fe Nosotros colaboramos Para vuestro gozo Una pregunta Cuando lo están oprimiendo Usted puede gozarse No Cuando lo están Degradando Usted puede gozarse No Cuando no lo están amando No Pero cuando alguien lo ama Cuando alguien lo bendice Cuando alguien lo sana Cuando alguien no tiene problema En darle un abrazo Porque no siempre está escondido En una oficina Yo Yo huelo A ovejas Porque Tengo otro defecto Es que me gusta la gente Me gusta la gente Hay gente que Aman la multitud Y odian al individuo Porque la multitud Lo hacen sentirse grande A mi me hace sentirme grande Cuando yo puedo servir Al menor Porque Jesús dijo Que el que sirve Es el mayor Por eso yo nunca tendría En este ministerio Un pastor Orgulloso Prepotente Que cree que va A manipular las ovejas Y no se permite Ejemplo sedado ¿Dónde están Las ovejas de Colón? Dígame ¿Cómo se está portando El pastor José de la llave? ¿Se está portando bien? ¿Los está amando bien? Si no me dicen No yo Pastor No yo No yo Amén Se está portando bien Los ministros Que la iglesia necesita Número 2 Segunda Corintios 2 17 Pues no somos Como muchos Que medran O que mercadean Que mercadean La palabra Esa es mercadear Falsificando La palabra De Dios Torciendo Versos Torciendo Escrituras Sino que Con sinceridad Como de parte De Dios Y delante De Dios Hablamos En Cristo Los ministros Que la iglesia Necesita Número 2 No hacemos Comercio Con la palabra La predicamos Con sinceridad A los Ayudantes Que me estaban Conduciendo Hasta este lugar Yo les dije No hay peor Forma Que hacer Ministerio Uno Haciéndolo Como un sacrificio O un deber Que diferente Cuando uno Va para una reunión Donde uno Tiene gozo Y tiene amor Oígame Pero pastor Predicó dos veces Y ahora usted Sacrificó Los domingos Por la noche ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay un pueblo Que necesita Y tiene hambre Y yo voy A bendecirlo Y no crea Que es para que La iglesia Me dé Otro cheque Por esta iglesia No No porque No medramos No mercadeamos Así que No hacemos comercio Con la palabra No, no La predicamos Con sinceridad Y ya había muchos En el tiempo De Pablo Dice No somos como muchos Que medran Falsificando La palabra de Dios Medral es Es que Hacer mercado Con la palabra de Dios Habrá alguien Que hace mercado Por aquí En Arrahan Y como hablamos Con que Ellos son los que Quieren sacarme A mi de Panamá Pero no pueden Si no Diga con sinceridad De parte de Dios Delante de Dios Hablamos en Cristo Este es el ministerio Que la iglesia Necesita Tercero Segunda Corintios 4 5 Segunda Corintios 4 5 Porque no nos Predicamos A nosotros mismos Yo no vine a Predicar a Nahum Rosario O Maranata No Vine a Predicar a Jesús A quien Estamos aquí Predicando A Jesús No una doctrina No una tradición Una persona Porque no nos Predicamos a Nosotros mismos Si no a Jesucristo Como Señor Y nosotros Como nos Predicamos Como vuestros Siervos Como vuestros Siervos No vuestros Señores No vuestros Dictadores No vuestros Tiranos Como nos Presentamos Como ministros Como vuestros Siervos Por amor De Jesús Número 3 No nos Predicamos A nosotros Mismos No venimos A exaltarnos A nosotros Mismos Sino A exaltar A Jesús Y que somos Nosotros Siervos Siervos De Jesús Y con Siervos De ustedes Tenemos Las mismas Luchas Tenemos Que orar Igual que Ustedes Buscar A Dios Igual que Ustedes Viesmar Igual que Ustedes Evangelizar Igual que Ustedes Vivir En santidad Igual que Ustedes Porque no Hay dos No hay dos Biblias Y en muchos Lugares Hay dos Biblias Hay una Para el Pastor Y hay otra Para los Miembros Al pastor Nadie Lo pone Disciplina Cuando hace Cuando hace Su poca Vergüenza Oiga Pero que Triste Si una Si una Ovejita Comete Una debilidad Me la Patean Me la ponen Cuatro meses En disciplina Y no tiene Que ver Nada Con la Biblia Son Con las Exigencias Que no Son De Dios Oye Si no Pudiste Traer Todo El Dinero De La Red No Puedes Tomar La Comunión Quien Dijo Eso Quien Dijo Eso Aleluya Me Estaban Diciendo Que alguien Tiene Un Problema Porque La Directora De Mi De Los Niños En C Todavía Nos Ha Botizado En Aguas Pero Ella Salva No Está Botizado Porque No Se Le Hecho Posible Pero Está Haciendo Una Gran Labor Con Los Niños Yo Prefiero Un Santo Seco Que Un Diablo Mojado Y No Es Que No Se Quiere Bautizar Es Que No Ha Tenido El Tiempo Porque Yo No Voy a Decirle Sacrifique El Trabajo No 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 Yo Nunca Digo A Nadie Que Sacrifique Nada Ama Jesús Sirve A Jesús Quiero Que Lo Que La Gente Hace Lo Hace Por Amor Y Porque Le Sale No Porque Hay Un Látigo El Único Que Tiene Látigo Es Faraón Moisés Tiene Una Vara Pero No Es Una Vara Para Golpear Es Una Vara Para Dirigir Es Una Vara Para Abrir El Mar Rojo Es Una Vara Para Golpear Los Enemigos Del Pueblo El Pero Esa Vara No Es Para Golpear A Las Ovejas De Jesús El Predicador Es Que Habla Más De Ellos Que De Jesús Que Habla Más De La Corbata De Cela Que De Jesús Que Habla Más Del Nuevo Carro Que Se Compraron Que Habla Más De La Casa Que Habla Más De Las Vacaciones Donde Fueron Que Los Que Hablan De Jesús No Nos Predicamos A Nosotros Mimos Nunca 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 Yo No Morí Por Ustedes Fue Jesús Él Es El Señor Y Nosotros Somos Siervos De Él Y Con Siervos De Ustedes Aleluya Cuatro Número Cuatro Están En Segunda Corintios Día Doce Porque No Nos Atrevemos A Contarnos Ni A Compararnos Con Algunos Que Se Alaban A Sí Mismo Pero Ellos Midiéndose A Sí Mismo Por Sí Mismo Y Comparándose Consigo Mismo Son Locos No No Dice Eso Dice Que Son Locos Porque No Son Juiciosos Pablo Decía No Nosotros No Nos Atrevemos A A Contarnos Ni A Compararnos Con Algunos Que Se Alaban A Sí Mismo Pero Ellos Midiéndose A Sí Mismo Por Sí Mismo Yo Nunca Me Comparo Con Mismo Yo Me Comparo Con Jesús Y Siempre Que Me Comparo Con Jesús Siento Necesito Más Gracias Más Perdón Más Amor Más Servicio Más Crecimiento Yo No Me Comparo Con Mismo Y Tampoco Me Comparo Con Alguien Que Está Más Pecador Que Yo Yo Me Comparo Con Jesús Y Cuando Me Comparo Con Jesús Siento Una Gran Responsabilidad De Pedir Su Gracia De Pedir Su Amor De Pedir Que Me Perdone Que Me Ayude Que Él Me Equipe Con Su Poder Con Su Gracia Con Su Espíritu Para Yo Poder Agradarlo El Tipo De Ministro Que La Iglesia Necesita Usted No Nos Oye Alabándonos A Nosotros Mimos Y Comparándonos Con Nosotros Mismos No Se Trata De Nahum Se Trata De Jesús No Se Trata De Maranata Se Trata Del Reino de Dios Simplemente Somos Una Agencia De Aunque Hemos Dicho Que Tenemos La Verdad Solamente Pero Predicamos La Verdad Aleluya Especiales Para Dios Y Usted También Especial Para Dios Porque Toda Persona Que La Sangre De Cristo Lo Limpió Y El Espíritu Lo Llenó Diga Soy Especial Para Dios ¿Usted cree que yo puedo alabarme por lo que Dios ha hecho en Panamá y nunca yo lo había visto este crecimiento esta explosión de gente linda esta explosión económica para ayudarme a mí a financiar este ministerio yo no puedo yo no puedo alabarme yo no puedo alabarme no es mi habilidad no es mi manipulación simplemente nosotros nos humillamos ante Dios y sabe lo que si eso si amamos a Jesús usted ve esos peladitos que salen por ahí por la por las por las calles muchos de ellos se han ganado más pecadores que algunos apóstoles en Latinoamérica porque hay apóstoles en Latinoamérica que nunca han salido del púlpito no se atreven a ir a las calles porque son demasiado grandes para ir a las calles estos peladitos algunos con 15 días de convertido se ganan gente para Jesús y ese es el tipo de gente que estamos levantando para llevar la revolución de Jesús y escúchalo Panamá vamos a llevar la revolución de Jesús y a cada lugar para esta hora Dios nos ha traído el gloria número 5 2 corintios 11 4 porque si alguno viene predicando otro Jesús que el que os hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis interesante ustedes oye mis mensajes por stream video oye mis mensajes en youtube saben de mi mensaje por los hermanos que le hablan que le ministran por los comentarios que hacemos en las dos páginas de facebook ustedes saben lo que estoy predicando y si alguien es sincero y si los líderes del país son sinceros saben que solamente he predicado a jesús que solamente he predicado el espíritu santo que solamente he predicado la santidad la cruz la sangre la segunda venida de cristo es lo que yo creo eso es lo que hay entonces por qué por qué razón estoy predicando otro jesús estoy vengo yo otro espíritu o este otro evangelio no es el evangelio el evangelio que es para el pobre para el rico el evangelio que no discrimina el evangelio que no es elitista que no es racista que no es exclusivista el evangelio que no tiene sillas especiales para los ricos el evangelio donde donde el pastor solamente le da consejería a los que traen un cheque de mil dólares no ese no es el evangelio yo quiero ese no es el evangelio ese no es el evangelio el evangelio es el poder de dios para salvación a todo aquel que cree el evangelio jesús es quien predicaba el evangelio a jesús le gustaban los pobres los que no tenían nada los que no podían pagarle por su milagro el evangelio de un cristo que se dejaba tocar y un cristo que toca a la gente aleluya no un rosario no es intocable tú me puedes tocar tú puedes pedirte tomarte una foto conmigo gloria a dios lo único que te voy a pedir es que me ames y que hoy como me apretaron tanto en la convención no me aprietes pero el próximo domingo ven me puedes apretar se llama el evangelio del amor porque de tal manera porque de tal manera amo dios al mundo que yo soy hijo unigénito es el amor de dios aleluya un pastor que no ama las ovejas no le debe robar los diezmos yo no me atrevería a pedirle una ofrenda a mi iglesia pedirle diezmos a mi iglesia no me daría la cara si yo no lo amara pero como yo los amo y aun cuando le pido se lo pido con respeto con amor y con revelación con revelación que nunca la Biblia dice que los diezmos son para un pastor barrigón para que haya alimento en mi casa para que haya para los buces para que haya para la luz para que haya para ayudar a una hermanita que no tiene dinero muchas veces para eso es para eso es oh glory los ministros que necesitan son como esto dice nuestra predicación es genuina diga genuina sin engaño fundamentada en Jesús eso es todo es un solo Jesús es un mismo espíritu es un evangelio el evangelio de la gracia el evangelio del amor el evangelio del servicio pero es posible que ese evangelio funcione es el único que funciona y antes que Cristo venga se va a levantar un iglesia en el mundo entero que tenga este evangelio y voy a decirle algo a Dios Dios se le está acabando la paciencia con toda esa es cuestión de tiempo porque Dios ama su iglesia a Jesús no le gusta que le violen su novia yo no permitiría que nadie me viole a mi herva en mi esposa ni cuando era novia ni ahora que yo peleo por ella gloria a Dios y la iglesia y la novia de Jesús ningún líder ningún obispo ningún presidente ningún profeta ningún apóstol tiene derecho a abusar la novia nuestra predicación es genuina sin engaño no hay engaño lo que usted oye es lo que usted ve yo no soy una cosa en el púlpito y otra en casa aquí no hay trato detrás de las cortinas estamos en luz yo tiemblo de no hacer la voluntad de Dios yo tiemblo de pensar que algún día le tendré que ver la cara a Jesús y me diga da cuenta de tu mayordomía que hiciste con la gente que te entregué que hiciste con la finanza que te entregué que hiciste con los pastores que te entregué como tú los manejaste para tu gloria para tu beneficio o para mi gloria y mi beneficio porque yo sé que le tengo que dar la se requiere de los administradores que seamos fieles fieles número 6 los pastores que la iglesia necesita los ministros que la iglesia necesita segunda corintio 11 3 13 11 13 porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de cristo y no es maravilla porque el mismo satanás se disfraza como ángel de luz así que no no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras escúcheme bien estos ministros del nuevo pacto no somos obreros fraudulentos que nos disfrazamos para engañar a la gente que somos lo que no somos no más engaños no más fraudes usted me ve a mí que yo ando con una maleta grande para ponerla en la mesa para que usted eche todos los relojes y eche el oro y la plata y eche el dinero y eche todo no no nunca eso es robo villaje ah no es que Dios hay un mover de prosperidad que hay un mover de prosperidad y el único que sale próspero es el que recogió la ofrenda ¿sabe que en mi iglesia están todos prosperando? pactaban sellaban hacían esto hacían lo otro hacían lo otro y siempre igual conmigo ni pactan ni sellan solamente traen voluntariamente el digno ofrenda Dios le está dando casas carros trabajos empresas ¿por qué? porque yo le estoy enseñando algo que se llama fe ¿sabe por qué yo puedo enseñar fe? yo vivo por fe y fe es la sustancia de cosas que se esperan convicción de cosas que no se ven yo no sé qué va a pasar aquí en Arraehan no sé dónde nos tenemos que antes que acabe el año pero Dios tiene un lugar también y yo le garantizo que el domingo que viene se haré más suave fue Dios quien me cambió esto no fui yo recuerden yo vengo de una conferencia que había un toque profético uy señor me cayó lo profético y nos cayó a todos porque empezó un capítulo nuevo 40 años pasaron y ahora empiezan mis segundos 40 años en Paraná aleluya adiós fraude adiós fraude adiós fraude no más fraude número 7 estoy hablando de estos ministros nunca nunca tomamos ventaja de ustedes en ningún respecto esclavizándolos devorándolos y tomando lo de ustedes por medio del enaltecimiento propio Pablo le dice a los corintios en 2 Corintios 11 20 pues toleráis si alguno los esclaviza si alguno os devora y estaba hablando de esto estaba hablando saben que es esto no sé si es lo mismo que en Estados Unidos pues toleráis si alguien nos esclaviza si alguien nos devora si alguien toma lo vuestro si alguien se enaltece si alguno da de bofetadas y Pablo dice y yo que les predico de gratis me llaman falso me llaman divisor de iglesia Pablo dijo Pablo Pablo dijo eso yo que no le quito nada a nadie es más esta es mi gloria que para suplir mis necesidades me voy a trabar durante el día hacer carpas estamos hablando de un verdadero ministro eres mi patrón de lo que es un ministerio él es mi patrón de lo que es un apóstol y yo le prometo a ustedes en el nombre del Señor si ustedes me dan si aquí la iglesia en Arrayam me da a mí el privilegio de ser el pastor de algunos de ustedes que tengan esta visión no estamos diciéndole a nadie que se quede aquí con nosotros yo tiene un pueblo yo tiene un pueblo yo le garantizo a usted que yo voy a ser ese tipo de ministro repito las siete cosas de lo que de lo que somos estos ministros no estamos para ser señores de ustedes sino colaboradores número dos no hacemos comercio con la palabra la predicamos con sinceridad número tres no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesús el Señor y nosotros su siervo número cuatro no nos oyen alabándonos a nosotros mismos y comparándonos con nosotros mismos número cinco nuestra predicación es genuina sin engaño fundamentada en Jesús número seis no somos obreros fraudulentos que nos disfrazamos para engañar a la gente que somos los que no somos número siete nunca tomamos ventajas de ustedes en ningún respecto esclavizándolos devorándolos y tomándolos de ustedes por medio del enaltecimiento propio agarre aquí a cualquier miembro a cualquiera uno de mis hijos de la iglesia en Panamá y pregunta ¿cuál ha sido la trayectoria de su pastor? esta gente ¿sabe cuándo se ponen ellos más nerviosos? cuando yo doy un viaje a Chicago ¿creen que me voy a quedar? y yo siento ya que me están halando para acá y son ellos orando porque yo no solamente soy un pastor soy un padre pero ya que estamos en esto vamos a aclarar lo de padre nunca le he pedido a nadie que me llame ni papi ni papá a nadie pero tengo otro defecto yo le llamo hijos y los trato como hijos los abrazo como hijos los bendigo como hijos los respeto como hijos y ellos voluntariamente han dicho papá te amamos juntos famoso mensaje de inauguración pues levanta la mano al cielo y dele gracias al señor dios va a levantar muchos pastores no solamente ellos en todo panamá muchos pastores que aman a las ovejas que van a bendecir los que van a a potencializar su ministerio levante ore conmigo shanda la babacaya pónganse pies vamos a orar porque los cielos se abran sobre arraiján ore 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 come on ayúdame a orar un poquito cielos abierto ora vamos iglesia vamos iglesia en el nombre de jesús padre te pedimos que tú abras los cielos sobre este lugar señora te pedimos que tu espíritu santo venga sobre nosotros padre en el nombre de jesús señor te pedimos que la revolución de jesús venga a este lugar te pedimos que el movimiento de jesús comience te pedimos que tú sane te pedimos que tú restaures te pedimos que tú levantes te pedimos que tú sane los corazones en el nombre de jesús señor tú levantarás un pueblo fiel tú levantarás a líderes tú levantarás a pastores tú levantarás a hijos no más condenaciones ninguna condenación ay por lo que amamos a jesús ya el pueblo está libre jesús te hizo libre el pueblo pagó por ti jesús pagó por ti en la cruz del calvario la sangre de jesús te hizo libre se levanta la vacuna la vacuna es la vacuna hay un aceleramiento profético aceleramiento profético cosa que no vio ni oído yo ni en su vida el corazón del hombre toda cosa que Dios ha preparado para lo que amamos se levanta la vacuna la vacuna se levanta la vacuna le dimos tu gloria le dimos tu gloria le dimos tu gloria le dimos tu gloria En el gloria de los cielos En el gloria de los cielos Me entregamos nuestra vida Me entregamos este ser Rorte para nuestro suelo Que lo damos, que lo damos, que lo damos, cheque Declaramos, Señor, abundancia Declaramos, Señor, restauración Declaramos, Señor, cosa nueva Cosas nuevas, cosa nueva Que lo damos, que lo damos, que lo damos, cheque ¡Adiós! Seguro Eso Manda la juca Manda la juca Manda la juca Manda la juca Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Sobre los ojos Abre los cielos Señor A sobre el pueblo Todos tu pueblo Somos tu vida Abre los cielos Señor Hacia ove Padre Yo declaro Y decreto Que el reino de Dios Ha llegado Decrete conmigo eso El reino de Dios Ha llegado A este lugar La gloria de Dios La gloria de Dios Esta persona Una persona Viniendo De todos los lados De arrejar Y la gloria Que empieza hoy Va incrementando Va creciendo Va creciendo Aleluya Aleluya Amén 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 ¡Gracias!